La Armada Polaca, aprovechando la ausencia de Italia y de su campeona olímpica y mundial Valentina Vesali, logró llevar a la final a la Gruchala, quien arrasó previamente 15 a 1 a la húngara Gabriela Varga y a la Woskowiak, que dejó sin opciones en apretado pleito decidido 9 a 8 en tiempo extra ante la rusa Yulia Viroukova, después de haber estado perdiendo 4 a 8. La olímpica cubana Miss Ladies Company no se presentó en la lead a quejada de una lesión, en tanto nuestras otras tres representantes resultaron eliminadas. Este miércoles se producirá un evento de sable masculino individual de carácter internacional y el jueves se iniciará el último torneo con categoría de Copa del Mundo, el de sable femenino individual. Amado López y Vladimir Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.